Reina de corazón, de sueños de todos, porque la de carne Es una reina de corazón, no seas ni no, no vives de un padre Y no vives de un padre Vives, dame, un pico, y una vida No sé en la área de bien, ya vives y conoce Tantanos, flores, inmensos, linofones, abandona No me vas a conmigo ser Búscate lejos, de los procedos, chame a la felicidad Reina de corazón, de sueños de todos, porque la de carne Es una reina de corazón, de su nombre de tres Y no vives de un padre Reina de corazón, de sueños de todos, porque la de carne Gracias a todos ¡Combra de corazón, de sueños de todos, porque la de carne Y no vives de un padre ¡Combra de sueños de todos!